¿Qué tal amigos de Espinar? Porque somos Gran Orquesta Y nuestros éxitos suenan en Radio Latina 96.1, la voz de todos Porque somos Gran Orquesta Gran Orquesta Y Pedestolí Propia Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Y como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Óyelo! This is why Como cada noche desperté pensando en ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video